Muy buenos días. A nombre del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPEZ, le damos la bienvenida a los sábados de acuicultura. Antes de iniciar el evento, vamos a realizar algunas recomendaciones. Primero, se solicita a los participantes que, para una mejor calidad en la transmisión del evento, desactiven sus micrófonos y cámaras. Segundo, se solicita a todos los interesados a realizar alguna pregunta, hagámosla llegar a través del chat del aplicativo, para ser respondidas al final de la presentación. Tercero, se les informa a los participantes de este evento que está prohibido realizar publicidad o propaganda a cualquier tipo de producto o servicio. El chat de este evento será utilizado solo para realizar consultas sobre el mismo. Cuarto, también se solicita a los participantes que, para cumplir los estándares de registro de asistencias, enviar por el chat del anfitrión de Ijecadeta FONDEPEZ sus nombres y apellidos. Esto nos ayudará a optimizar la entrega de los certificados y confirmar su asistencia. Quinto, finalmente, queremos informar que, para los que deseen realizar la reproducción de videos e imágenes producto de este taller, se haga señalando la autoría de los mismos. Gracias. El día de hoy, continuando con el ciclo de conferencias del FONDEPEZ, a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Agricultura, Ijecadeta, hemos programado el desarrollo del taller Producción de Semillas de Moluscos Vivalvos en un Hacheri, la cual tendrá la participación como ponente al ingeniero Osvaldo Maita Castellano, responsable del Centro de Acuicultura La Arena. A continuación, daremos detalles del perfil de nuestro ponente. Ingeniero Osvaldo Maita Castellano, ingeniero pesquero-acuicultor, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en gestión económica empresarial y estudios en cultivo de peces marinos en Chile. Cuenta con más de 12 años de experiencia en acuicultura marina, en la producción de semillas de moluscos vivalvos en Hacheri, de Concha de Banico y Ostras del Pacífico. Y actualmente, es el responsable del Centro de Acuicultura La Arena del FONDEPEZ. También, tendremos la participación de nuestro panel de profesionales, que esta vez estará conformado por el ingeniero Víctor Chililaime, ingeniero pesquero en la especialidad de acuicultura, egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grockman, con posgrado en proyectos de inversión pública y estudios de maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. También cuenta con estudios en Chile sobre cultivo de peces marinos y de moluscos. Tiene una amplia experiencia en el cultivo de peces marinos y moluscos, así como en la formulación y en gestión de proyectos de innovación tecnológica en acuicultura, desarrollados en el FONDEPEZ. Actualmente, es el responsable del Centro de Acuicultura Morrozama. También nos acompañará en esta oportunidad el ingeniero Flavio Miguel Saldarriaga Saldarriaga, ingeniero pesquero, egresado de la Universidad Nacional de Tumbes, con el grado de maestro en acuicultura y gestión ambiental. Con más de 19 años de experiencia en el sector pesquero, habiendo laborado en la empresa langostinera Domingo Rodas, Sociedad Anónima. Actualmente, es el responsable del Centro de Acuicultura Tunacarranza, en Tumbes. Para dar inicio a la exposición, tenemos el agrado de invitar a la ingeniera Blanca Morales Alegre, destacada profesional de la Dijecaleta, a dar las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniera. Gracias, Carlos. Muy buenos días. A nombre de nuestra ministra de la producción, la doctora Rocío Barrios, del jefe de Fondepés, ingeniero Álvaro Reynoso, y de nuestro director general, biólogo, Carlos Calderón, quiero darles la más cordial bienvenida a esta reunión virtual, agradeciéndoles su presencia y participación en este nuestro acostumbrado sábado de la acuicultura. Hoy día traemos un tema de importancia para la malicultura peruana, el cultivo de moluscos rivales, incluyendo en este grupo a la ostra de Pacífico, que es una especie foránea e introducida a nuestro país, y de la concha de abanico, especie originaria de nuestro mar, a de amplia difusión en lo que respecta a su cultivo. Es preciso recordar que Fondepés inició su labor en cuanto a la promoción y el desarrollo de la acuicultura hace más de 20 años, y uno de sus primeros centros instalados para este propósito fue el Centro de Agricultura La Arena, en Casma, en la región Ancash. Hoy conocerán ustedes técnicas desarrolladas y probadas en este centro para estas importantes especies citadas, y específicamente en lo que se refiere al manejo de esa delicada y compleja fase de la reproducción y la producción de semillas. Técnicas que han sido logradas, como ya mencioné, en más de 20 años de ardua labor y constante presencia en el ámbito de la acuicultura de nuestro país. Sin más que decir, quiero dejar con ustedes al ingeniero Osvaldo Maita, quien va a compartir su ponencia esta mañana. Adelante, Osvaldo. Muchísimas gracias, ingeniera, por las palabras. Quiero empezar esta mañana, ante todo, reconociendo la presencia de todo nuestro público, digamos, que cada fin de semana viene con nosotros compartiendo estos talleres virtuales que hoy por hoy se han puesto muy de moda, por decirlo así. En ese sentido, agradecerles su seguimiento y de esa manera también por parte nuestra venimos compartiendo con ustedes cada fin de semana la experiencia que venimos efectuando en los diferentes centros de acuicultura. Pero también, antes de empezar, quiero rendir un sentido homenaje a todos nuestros compatriotas que se han visto afectados en esta época de pandemia, a muchos que han perdido familiares, y muchas personas que también se encuentran muy delicados. Para ellos también un reconocimiento. Sin mayor preámbulo, vamos a empezar la presente exposición tomando en cuenta que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero cuenta con diferentes centros de acuicultura a lo largo y ancho de nuestro país. Asimismo, tenemos Tunacarranza, Entumbes, Piura, Birrilá, el Centro de Acuicultura de la Arena donde yo me encuentro en este momento dirigiéndome a ustedes desde la región Ancash, del distrito de Comandante Noel, provincia de Casma. Así también contamos con un centro de acuicultura Morrosama en el departamento de Tagna, en el extremo sur de nuestro país. Y también por otra parte contamos con un centro de acuicultura modelo como Nuevo Horizonte en el departamento de Loreto. Entonces, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura viene esforzándose día tras día para poder lograr lo que se llama la asistencia técnica y transferencia tecnológica para los diferentes acuicultores de nuestro país. Hoy por hoy nosotros tenemos un bagaje de protocolos manuales ejecutados los cuales podemos brindar a la comunidad para efecto de poder conocer las diferentes técnicas que efectuamos. Para reiterar, el centro de acuicultura de la arena se encuentra ubicado en el kilómetro 395 Panamericana Norte. Tenemos una concesión marina dividida en dos partes denominada la arena y la otra del basurero. La arena está compuesto de 10.5 hectáreas de espejo de mar y la zona del basurero tiene 11 hectáreas. Asimismo, tenemos un terreno superficial que abarca 26.8 hectáreas donde se encuentran los diferentes laboratorios en los cuales nosotros laboramos día tras día. Como podemos apreciar la imagen, ahí se encuentra una vista panorámica de nuestro centro de acuicultura. En cuanto al abastecimiento de semilla, quiero hacer hincapié en este aspecto dado que el Fondepes a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura viene produciendo en el laboratorio Hachery del Centro de Acuicultura a la Arena semilla de molusco bivalvos con la finalidad de promover una actividad acuícola sostenible. Básicamente lo que nosotros hacemos es fomento, promoción más que la venta en sí de lo que es venta de semilla. El Fondepes a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura planifica, elabora, propone, ejecuta y evalúa diversos programas de capacitación y asistencia técnica orientada al desarrollo de la acuicultura y mejora de las competencias y habilidades técnicas de la población acuícola en menor escala especialmente. Con respecto a las características de nuestra dirección. Para continuar con la exposición considero que para efecto de entendimiento tenemos que tener claro qué son los molucos, qué particularidad tienen ellas para efecto de poder conocer su fisiología y su comportamiento en ambientes controlados. Al respecto debo mencionar que estos animales pueden colonizar casi todos los ambientes, montañas a más de 3.000 metros del nivel del mar o fondos marinos a 5.000 metros de profundidad. Por ello están presentes en aguas tropicales, polares y litorales de todo el mundo. Los molucos poseen un cuerpo blando dividido en tres partes básicamente la cabeza, la región cefálica, el cuerpo, la masa visceral y pie muscular. Las tres características únicas de este grupo que no comparten con ninguna otra familia son en conclusión el pie muscular, la concha calcárea llamada manto y el órgano y el órgano de alimentación conocido como rádula. Entonces, en cuanto al fundamento de la actividad de la producción de semilla, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, que es la fuente de obtención de la semilla y en cuanto a la cantidad. ¿Por qué la cantidad? Porque para efecto de llevar a cabo una acuicultura sostenible, si no es suficiente, no se puede iniciar el cultivo de manera concreta. Y en cuanto a la fuente de obtención, tenemos dos vertientes, lo que es el medio natural y lo que es el hatchery. Con respecto al medio natural, la captación de larvas del medio natural es estacional, como todos lo sabemos. Hoy por hoy, con el cambio climático, se ha vuelto más errática la presencia de ellas. Requiere de un monitoreo constante y muchas veces esporádico. Por contraparte, lo que es el hatchery ofrece la producción la cual puede ser programable y continua, siempre y cuando uno haga el manejo técnico correcto y adecuado. Como bien lo mencionaba anteriormente, en cuanto al proceso reproductivo y fases larvarias de los moluscos en el medio natural, estos expulsan los gametos al medio natural donde se lleva a cabo el desove, por ende, la fecundación y cumpliendo los diferentes estadios larvales, como son trocófora, larva belíger o tiro tipo D, larva belíger pumbonada, para luego posteriormente pasar a pribelíger con mancha ocular y la cual ya nos anuncia la fase de asentamiento larval y por ende, en el medio natural, ellos se adhieren a diferentes sustratos que ya se encuentran en el medio natural, tanto como rocas, conchuelas o macroalgas. Otro aspecto muy importante para poder llevar a cabo el proceso de producción de semillas, lo que nosotros consideramos es definitivo relevante, es el insumo alimenticio para la producción, es decir, las microalgas. Al respecto, existen, dependiendo los laboratorios en diferentes partes del mundo, existen una infinidad de tipos, pero para efecto de producción nuestra, considero que estas cuatro son las fundamentales, que no puede fallar. Existen otras, como reitero, pero las fundamentales que nosotros ejecutamos para efecto de transferencia tecnológica son isoclisis galvana, diacronema luteri, ketocero calcitrans, ketocero gracilis, y cultivarlas de forma efectiva haciendo uso de nutrientes inorgánicos y fuente de luz, la cual es un recurso más caro en el ambiente controlado. Al respecto de las microalgas usadas para alimentación de larvas de bivalvos, generalmente tienen un tamaño entre 2 a 8 micras. Ya hace algunas semanas, para los que nos vienen siguiendo semana tras semana, mis colegas hicieron una exposición en relación a este tema que es muy interesante, diría yo, determinante para la acuicultura. Al respecto, muchas veces se dice que la selva es el pulmón del mundo. En realidad, el oxígeno que posee el planeta se le dé mucho a las microalgas. La importancia que ellas tienen es muy relevante para el proceso productivo. Una buena dieta utilizada en la producción de larvas y juveniles y juveniles de moluscos asegura que gran porcentaje de ellos pueda llegar a etapa postlarval. Esta dieta depende generalmente del contenido y los constituyentes bioquímicos que componen las microalgas, que serán la base para la formación de tejido y el metabolismo de los organismos en cultivo. hay que destacar que los componentes nutricionales que ellos poseen de la microalga raramente son constantes ya que dependen de las condiciones ambientales del laboratorio como la intensidad de luz, la temperatura, los nutrientes del medio donde se cultiva, la fase de crecimiento de la población en la cual se posee. Es todo un arte porque hay que saber determinar el momento preciso de la cosecha para poder obtener las mejores características que ellas tienen en la fase exponencial que es lo ideal con respecto a la fase estacionaria. Esta variabilidad de los constituyentes bioquímicos en la microalga están siempre estrechamente relacionados con las condiciones del ambiente donde se cultiva, donde a la vez ello nos permite alterar o potenciar en forma significativa la composición bioquímica de las microalgas para proporcionar una dieta adecuada para la especie en cultivo en un determinado nivel de desarrollo. Nuestro sistema de producción posee dos tipos, controlado y semicontrolado. Tratando de ser lo más sencillo para explicarnos, en este momento, el controlado se distingue porque usa el nutriente guila. Es un cultivo puro cuya densidad de cosecha abarca entre 10 a 12 millones de células. Con respecto al semicontrolado que generalmente complementa el proceso productivo ya en fases avanzadas, se hace uso de nutrientes foliares diversos hoy, que hay demasiada oferta en los recintos comerciales de fácil acceso. Es un cultivo que también se puede lograr hasta un 90% de pureza, tiene márgenes, pero ese porcentaje es lo típico. La densidad lógicamente es baja, 2 a 4 millones. Por ese motivo siempre este tipo de alimento se usa prácticamente ya puertas de ser enviadas al mar. Siguiendo con la exposición, otro aspecto muy importante para poder llevar a cabo el proceso de producción de semilla es el sistema de abastecimiento de agua para el laboratorio. Para nuestro caso en particular, nosotros tenemos una tubería de HDPE que tiene más de 100 metros de longitud y está focalizado a 8 metros de profundidad de donde nosotros nos aseguramos que la óptima calidad de agua que poseemos nos permite lograr el éxito que buscamos. Al respecto, este agua luego de ser bombeada pasa por diferentes niveles de filtración. En ese sentido, hay algo que yo debo recalcar, que cuando uno lleva a cabo el proceso de filtración, es bueno derivar tomas de decisión en función a la necesidad que uno requiere porque una vez hecha este procedimiento tenemos que determinar si es para el cultivo larvario o es para la producción de microalgas. Generalmente, la exigencia con respecto a calidad para el cultivo de microalgas es mucho más profuso, tiene que ser más preciso muchas veces llegar hasta una micra. En cambio, para larvas es un poquito menos. Llegamos niveles de filtración que pasan por 50 micras, 10 micras y luego a filtro de 5 micras. Es importante destacar por ello que cuando uno monta un laboratorio, hay que hacer la evaluación respectiva de la zona geográfica, los efluentes de los alrededores que podrían alterar la calidad del agua. Esto se ocupa definitivamente en el éxito del laboratorio en cuanto a la producción de semillas. A continuación, para darnos una idea, les voy a exponer unas imágenes donde podemos observar el día a día productivo que tiene el centro de acuicultura en el transcurrir de los años. Como podemos apreciar, vamos a poder ver ahí momentos donde se han llevado a cabo diversas actividades operativas. Como podemos apreciar, el monitoreo larval es muy importante las características de los reproductores, asimismo, las características de la larva en pleno proceso productivo, la producción de microalgas, la etapa del asentamiento larval y el cuidado de los chululos que son muy importantes y el cuidado respectivo. Asimismo, tenemos aquí la imagen de los recintos del laboratorio de producción de larvas. En la parte interior podemos observar que tenemos básicamente un tanque de acumulación como es aquel. Asimismo, contamos con tres tanques de fibra de vidrio de 10 metros cúbicos cada uno, lo cual genera 30 metros cúbicos de cantidad para el efecto de llevar a cabo el cultivo larvario. Y sucesivamente, tenemos otro ambiente donde contamos con cinco tanques de 5 metros cúbicos, lo que genera 25 metros cúbicos adicionales para la etapa del asentamiento larval. Estos tanques son multipropósitos, también nos puede servir para el biologizado de materiales, también podría ser para el cultivo larvario. Somos muy dinámicos en ese aspecto, hay que ser sumamente versátil a la hora de la producción. Como podemos ofrecer ahí en las imágenes, podemos ver el chululo, el sistema idóneo para la fijación de las larvas. Gracias. 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 Bueno, a continuación vamos a dar inicio a lo que es el conocimiento de la producción de semilla de ostra del Pacífico. Este molusco, este tipo de ostra en especial, abarca básicamente más del 80% del lote comercializado a nivel mundial. Es una especie que se ha adaptado muy bien a diferentes partes del mundo, por ello el interés económico que esta especie tiene. Pero, para proseguir con la exposición, quiero incidir en un poco la historia, cómo esta especie exótica llegó a nuestro centro de agricultura. Bueno, en el marco del protocolo de asistencia técnica para el diseño e instalación puesta en marcha y desarrollo para el cultivo de la ostra del Pacífico Crasostrea Gigas, suscrito el 16 de marzo de 1995 entre Fondepes y Fundación Chile, se realizó una siembra de ostras en Bahía Tortugas en sistemas de tipo Long Line de mar abierto a media agua con el objeto de recoger información sobre el cultivo de la ostra en las condiciones de las aguas del Perú. La experiencia se inició el 23 de noviembre de 1995 con una siembra de 148.200 unidades de semilla de ostra que se instalaron en un Long Line en diferentes sistemas de cultivo con el fin de evaluar la mejor alternativa para la zona. La semilla de ostra utilizada provino de la ciudad de Tongoy en Chile y los resultados obtenidos en el mes de julio de 1996 fueron positivos descubriéndose que la zona de cultivo presenta reales ventajas comparativas para la actividad de la ostricultura obteniéndose ostra de balba firme de una buena forma cantidad de carne excelentes tasas de crecimiento esta especie como hemos podido detallar en la franja costera de América del Sur hemos tenido el apoyo de la comunidad japonesa quienes han venido trayendo el sistema tipo japonés para el cultivo que ha beneficiado tanto a Chile Perú incluso Ecuador también como podemos apreciar en las imágenes históricas podemos ver en la parte superior izquierda las cajas embaladas donde se ve la recepción de las ostras en el aeropuerto Jorge Chávez así mismo aquí podemos observar las imágenes cuando las unidades vehiculares van llegando al centro de acupuntura a la arena ya por el año 96 el momento donde se aperturan las cajas muy bien embaladas y todas ellas llegaron en perfectas condiciones como nos hicieron los fiestos profesionales que nos brindaron su servicio en esta institución a nosotros que somos de una nueva generación aquí podemos ver a los profesionales efectivamente de aquel entonces haciendo la biometría respectiva de este organismo que muy bien se comportó para la zona y que bien se adaptó no haciendo un impacto negativo en el ambiente natural en ese sentido compartimos la locación de nuestro centro con una una serie de empresas que se dedican al rubro de la producción de moluscos bivaldo en este caso argopecten purcuratos y la cual tiene una excelente calidad asimismo aquí podemos apreciar en las imágenes el monitoreo subacuático del cultivo para poder verificar las condiciones que nuestro plantel de reproductores tiene entonces habiendo desarrollado un poco el tema de la historia de cómo llegó esta especie a nuestro centro vamos a dar inicio a lo que es la producción en sí de la semideostra del pacífico como podemos apreciar en las imágenes las gónadas se extienden por toda la superficie de la parte blanda de color crema claro no se aprecian diferencias sexuales pero sí presentan sexo separado hay que recordar que esta especie son hermafroditas protándricos es decir que su primera madurez sexual se da aproximadamente a los dos meses de edad y siendo primero machos luego alternan a pasar a ser hembras y así sucesivamente generalmente coincide casi con la estación del año entonces esa es la particularidad que tiene esta especie la cual también aprovechamos para efecto de la reproducción los anillos de crecimiento son escamosos siempre en sus primeros meses de crecimiento y los bordes de las balbas son frágiles como reitero hasta los tres meses de cultivo debiendo de ser movidas en el recinto de cultivo con sumo cuidado esto es porque si no se las mueve definitivamente se pegan unas contra otras entonces generando un conjunto como si fuesen siameses y para poder despegarlas definitivamente muchas veces hay que dañar a una de ellas o sacrificarla para evitar este problema evidentemente hay que hacer un movimiento de los sistemas de tal forma que puedan crecer de manera individual como podemos ver en las imágenes ahí vemos a nuestros colaboradores cuando se están extrayendo el plantel de reproductores en cajas plásticas para luego ser llevadas al laboratorio y proceder con la inducción a los hoy en cuanto a la preselección selección y acondicionamiento de reproductores hay que tomar en cuenta que hay diferentes aspectos genéticos hay aspectos cuantitativos respecto al aspecto genético hay que mencionar que la campaña reproductiva alta tasa de crecimiento alta resistencia a enfermedades compone este aspecto respecto al aspecto cuantitativo hay que tomar en cuenta la altura de la valva longitud de valva correlación altura y longitud de valva edad peso de gónada peso de músculo aductor peso de partes blandas correlación de peso de partes blandas con peso de valvas respecto al aspecto cualitativo tomar en cuenta la morfología de valva la morfología de gónada la morfología de músculo aductor coloración de gónada coloración del músculo aductor estado estadio gametogénico y con respecto al aspecto sanitario la presencia de parásitos sobre la valva incrustaciones en general la presencia de bacterias y o microorganismos en general sobre y en partes blandas lo que generalmente no ha sucedido para el caso nuestro y finalmente el aspecto productivo que es la época del año valorando el margen de seguridad de producción la disponibilidad de reproductores y en ese sentido hay un fundamental hecho que tenemos que tomar en cuenta la temperatura del agua donde vamos a llevar a cabo el cultivo de estos animales respecto al ciclo reproductivo de esta especie muy similar a la que hemos venido inicialmente mencionando tenemos que tomar en cuenta que tiene que cumplir dos fases de crecimiento fundamentales que es la parte pelágica y bentónica el procedimiento del cultivo implica conocer a cabalidad el momento oportuno donde vamos a tener que aprovechar para efecto de producir la semilla el cultivo larvario abarca generalmente 19 días y la parte bentónica que vendría a ser la parte del asentamiento larval o fijación abarca en un ambiente controlado para el caso nuestro unos 30 días como podemos apreciar en las imágenes muy similar a las anteriores diapositivas que mencioné cuando me decía que hay que conocer a la especie podemos ver ahí los huevos las de perma la fecundación respectiva y las diferentes etapas que tiene que cumplir la especie hasta llegar a ser una semilla y posteriormente un organismo ya grande o adulto respecto al acondicionamiento de reproductores de crasostea gigas tomamos en cuenta que existe diferentes valores con respecto al soporte de temperatura del cultivo pero generalmente para el caso nuestro el procedimiento de cultivo abarca entre 25 y 30 grados celsius esta especie tiene una particularidad de que puede incluso subsistir a 5 grados celsius pero recordemos que nuestro fin es la reproducción por lo tanto tenemos que proveerle las mejores condiciones para que el animal se sienta cómodo y por ende podamos inducir la sal de sobe en cuanto a la salinidad va a 38 gramos por litro el oxígeno disuelto ideal es 6 a 8 miligramos por litro el pH de 7,2 a 8,3 en cuanto a conductividad a 52 microsiemens por centímetro como podemos apreciar en la imagen aquí podemos ver a un ejemplar cuando ella viene expulsando los gametos es una coloración blanquecina en ese sentido no podemos distinguir claramente si es macho o hembra por ende tenemos que tener recintos separados para poder definir con ayuda de un estereoscopio y ver qué tipo qué naturaleza el gameto es para efectos de poder llevar a cabo la fecundación aquí podemos observar todo el plantel de reproductores en conjunto cuando van expulsando los gametos el agua se pone en color lechoso por ende hay que separarlas como reitero para tal efecto se hace uso de recipientes plásticos como baldes de 20 litros y otros materiales que también son útiles como jarras o tubos de PVC con respecto a la fertilización y fecundación como podemos observar obtenidos y seleccionados los óvulos son fertilizados con la adición de espermios en una relación de 5 a 7 espermatozoides por óvulo con la finalidad de evitar la polispermia mezclar de manera suave y uniforme transcurrido los 30 minutos post fertilización y según conté o al microscopio binocular y una cámara Sedwi Rafter se vierten para la incubación a razón de 50-80 óvulos por mililitro en tanques desinfectados conteniendo agua de mar filtrada este es el procedimiento que venimos ejecutando para el tema de la fecundación como podemos ver en la imagen nuevamente el medio líquido se torna lechoso asimismo en las vistas al microscópico podemos ver aquí los óvulos ya fertilizados los recipientes con los gametos ya fecundados y una vista panorámica de las larvas haciendo uso de una fuente de luz ahí podemos observar después de transcurrido 20 minutos aproximadamente la aparición del primer nódulo polar asimismo la división celular a los 60 minutos aproximadamente y por ende también los diferentes tiempos que se ejecuta el clivaje lo cual nos da la confianza de que hemos ejecutado todo el procedimiento de la mejor forma y por ende vamos a obtener las larvas beliger que necesitamos para iniciar el cultivo en cuanto desarrollo larval de la ostra posterior a los 18 o 24 horas y solo si ha alcanzado el estadio de larva D se realiza la renovación de agua o bajada de tanque en porcentaje se valora ajuste de densidad de larvas por mililitro la alimentación y mantenimiento de la temperatura de cultivo estas son las características que tiene un alargo en buenas condiciones lo cual nos da la confianza cuando tiene buen aspecto natatorio con buen desarrollo auxiliar y con formación morfológica como podemos ver ya tiene una actividad natatoria muy dinámica predispuestas a la alimentación asimismo en el procedimiento del cultivo hacemos uso de tamices de diferentes aberturas de maya que van de 45 hasta los 250 micras como podemos observar aquí se forman como una torre recordemos que en el plano productivo nosotros seleccionamos básicamente a los ejemplares que tienen mejor tasa de crecimiento porque desarrollan mejor la renovación de agua implica captar paulatinamente todas las larvas de y del tanque de incubación con ayuda de un tamiz como lo menciono ahí de 37 a 47 micras como podemos ver en la imagen este es el conjunto de larvas luego de haber sido retenidas en el tamiz como podemos observar esta coloración generalmente se asume que es el color mismo de las microalgas que hemos provisto como alimento considerando que las valvas todavía son traslúcidas por ende se pueden apreciar ahí el color Olvaldo disculpa la introducción por favor inhabilita las adaptaciones que están hechas ok listo Manuel no mejor este por favor deja de presentar y levanta la presentación en la misma diapositiva que estás ok por favor le pediría al público que no anote en la presentación que está haciendo el expositor ya no 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 rayen por favor la presentación desavidita las adaptaciones por favor ya prosiguiendo con la exposición me quedé mencionando de que esta es la presencia que tiene en el conjunto de larvas ya listas para ser contabilizadas previamente observadas a través del uso del microscopio y ver las características y condiciones que ellas tienen y prosiguiendo con la etapa productiva hay una etapa fundamental como todos los moluscos que tienen que suceder es la etapa de asentamiento larval para el caso para el caso para el caso específico de esta especie tenemos que obtener partículas de conchuelas es decir de valvas de moluscos molidas como sustrato de asentamiento las cuales tienen un tamaño aproximado de 420 micras como podemos observar en esta imagen de aquí en la parte interior cuando justamente una larva ya tiene teniendo el pie muscular la presencia de la mancha ocular y va adhiriéndose a una partícula de conchuela molida esta es la presencia que tienen los moluscos ya molidos la valva de los moluscos quiero decir molidas y estas partículas se agregan sobre los tamices los cuales tienen un promedio de 80 centímetros de diámetro y lo más interesante se genera un sistema de recirculación tipo air lift que es el impulso del aire que a través de una tubería de PVC se acondiciona y expulsa el líquido elemento y hace recircular en este mismo recinto se agrega el alimento es decir las microalgas que necesitamos que los ejemplares tengan que comer y por ende de esta forma llevamos a cabo el procedimiento del cultivo recordemos que esta especie fundamentalmente es césil de diferencia de por decirlo Ardopecto Incurcurcuratus que uno cuando la retira del lugar donde han asentado pueden volver a recuperarse y asentarse nuevamente en otra superficie pero en este caso no cuando este molusco se asienta sobre la superficie de algún material ya no hay forma de despegarlas ahí se quedan son césiles por ende nos conviene y tenemos que lograr que estos se asienten sobre una partícula sobre la cual va a crecer perennemente hasta que sea adulto entonces las bandejas serán suspendidas como reitero en tanques de fibra de vidrio de volumen conocido como vemos en la imagen de un metro cúbico para el caso nuestro en este sentido ahí lo podemos apreciar una batería de tanques y presentará un sistema para la recirculación como reitero de agua de forma constante es un sistema reitero y a través de la cual se distribuye la dieta microalgal las renovaciones serán parciales por cinco días en adelante desde la puesta a asentamiento registrando el despojo del vellum constituyendo larvas plantígradas periodo después del cual se renovarán al 100% y de manera diaria incluye desinfección diaria de los tanques y desinfección con solución de hipoclorito de sodio a 300 ppm permaneciendo siempre en recirculación eso es muy fundamental pero como reitero cuando uno lleva a cabo este procedimiento hay que tener mucho cuidado como digo porque lo que denominamos en el ambiente productivo son como uñas en los bordes laterales de la valva los cuales si se rompen definitivamente se maltrata la larva y pueden terminar muriendo en cuanto la inducción a la fijación este aspecto es muy interesante para el asentamiento larval previa técnica de almacenamiento en frío o gold storage como lo mencionan horas antes de la puesta en sustrato considerar la presencia y tamaño de la mancha ocular así como el reajuste de la concentración y frecuencia de la alimentación al respecto es muy importante valorar que estos molucos cuando se encuentran en momentos previos al asentamiento su mayor intención no es en sí comer por ende es muy importante que los días anteriores lo que es el denominado cultivo larvario estos animales tienen que estar en buen estado de cultivo no haber tenido impactos que pongan o amenacen el proceso de producción y que llegan a una etapa de asentamiento sumamente dañadas y que eso se puede traducir en muerte mencionar que esta etapa es utilizada por ejemplo para efecto de llevar a cabo la fijación remota aprovechando esta circunstancia nosotros podríamos hemos hecho pruebas por ejemplo con sedazos con unas mallas mitales de 150 micras en la cual uno puede migrar este conjunto larvario a un lugar distante para que fije de esa manera en otro laboratorio de esa manera completar su proceso productivo como podemos ver en la imagen acá al compás de los días viene sucediendo los diferentes estadios larvales asimismo podemos apreciar la longitud de micras que estas van teniendo hasta lograr aproximadamente los 350 micras que es el tamaño promedio cuando ellas se asientan musculitas como podemos observar en esta imagen el pie muscular ya desarrollado adhiriéndose a una partícula de un muscela además aquí acá un poquito difuso pero se logra observar una mancha ocular esto es algo característico en todos los moluscos cuando van a sentarse a una superficie como podemos apreciar en las imágenes ahí nos encontramos ya con un conjunto ya de poslarvas cuando han logrado ya superar metamorfosis con un recipiente de plástico donde se van a cubrir donde previamente se ha contabilizado las semillitas y luego estas son sembradas en linternas y estas son puestas o suspendidas en unos tanques pueden ser grandes es decir de 10 metros cúbicos o sino también recintos de 3 metros cúbicos para completar su fase de crecimiento y luego posteriormente ser enviadas al mar donde ellas van a cumplir su desarrollo y de esa manera tener la semilla entonces como podemos apreciar en las imágenes ahí podemos ver el flujo de cultivo de la ostra de tal forma que nos permita apreciar que el desove se cumple en realidad con dos machos en relación de machos y hembras la fecundación respectiva que abarca 24 a 36 horas el cultivo el armario 19 días y la parte posterior de la fijación con arsuli unos 30 días aproximadamente entonces hay que comprender que esta especie tiene particularidades que la distingue y por ende aprovechamos eso para poder asegurar el margo productivo y la obtención de semilla como podemos apreciar en la imagen ahí tenemos a las semillas ya listas para ser insertas en la etapa de cultivo inicial esto para nosotros es un sinónimo de éxito donde ya efectivamente como le dije al inicio es el tema de aseguramiento de semilla un factor muy importante en la acuicultura de una manera sostenible entonces hay que resaltar también que esta especie no se reproduce de manera natural es decir en los medios suspendidos no encontramos semillas en el medio natural necesariamente hay que hacer el trabajo a nivel de laboratorio esa es una particularidad que ella tiene con respecto a agropectin purpuratus así mismo aquí podemos apreciar los diferentes sistemas de cultivo y acá el conjunto de semillas ya listas para ser sembradas en los respectivos sistemas y ser enviadas al mar ya para insertarse como reitero en la etapa de cultivo inicial bueno en esta parte vamos a llevar a cabo una explicación de una especie que ya es muy conocida por todos nosotros una especie que compone los primeros puestos con respecto a la producción acuícola nacional para efecto de exportación en ese sentido esta especie hoy por hoy consideramos que el mejor valor de transferencia tecnológico es la gente al paso del tiempo hemos capacitado diferentes profesionales y técnicos que hoy por hoy vienen brindando su servicio en diferentes empresas e instituciones públicas es grato saber que esta especie ya se ganó un sitio en la producción nacional hoy por hoy pero sin embargo tenemos que seguir mejorando al respecto algo muy parecido al anterior hay patrones que se mantienen cambia la forma pero el fondo es el mismo tenemos una selección de reproductores las cuales son suspendidas en nuestras líneas tipo long line que poseemos en nuestra concesión marina en más de 20 líneas las cuales albergan los diferentes planteles reproductores y también la semilla como podemos apreciar en la imagen del medio superior ahí podemos observar los reproductores las cuales tienen características ideales tales como un buen tamaño detallo también una buena coloración de las gónadas la altura balbar se le toma la biometría previo a la inducción al desove así mismo se procede a hacer la limpieza respectiva de organismos epidiontes que crecen encima de las balbas una vez limpias ellas se ubican en un rash donde vamos a proceder a hacer la inducción con respecto a esta especie hay que resaltar es muy sensible al estrés es decir que cuando nosotros esta especie la sometemos a algún estímulo ya sea moverlas o de pronto tienen una exposición a la luz de luna cuando el mar tiene poca productividad primaria eso desencadena en un desove para el efecto de la producción nosotros tenemos que evaluar constantemente y para no alterar ese ciclo nosotros lo hacemos por buceo en la imagen que podemos apreciar hoy por hoy ya con la prevención del caso el marco de pandemia que nos viene quejando a todos las operaciones de producción se mantienen en pie y vamos a poder ver a continuación cómo se efectúa la evaluación por buceo del plantel de reproductores en las líneas de cultivo suspendido tipo long line por favor activa tu sonido por favor activa tu sonido no 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 ¡Gracias! Una vez que nosotros hemos extraído el plantel de reproductores para el efecto de llevar a cabo el desobio y fecundación, como lo dije anteriormente, son ubicados en unos rachs, que son unos tanques de fibra de vidrio de aproximadamente 45 centímetros de altura, y se procede a ejecutar el proceso de inducción. Para tal efecto, tenemos que considerar tres tipos de estimulación, que generalmente son térmica, química y mecánica. Detallando características, la estimulación térmica consiste fundamentalmente en la variación escalonada de temperatura, con gradientes de más o menos 2 grados Celsius. La estimulación química es la adición de gametos, peróxido de hidrógeno y radiación de agua de mar con UV o serotonina y otras sustancias químicas. Personalmente no recomiendo estas, si solo el fin es poder visualizar los gametos, sí, pero para efecto de una producción, no. Porque hemos visto que los retornos de semilla y el comportamiento de las larvas es muy errática y no tienen buenas características para un cultivo. El tercer estímulo mecánico consiste en manipulación, exposición al aire, adición de altas cantidades microalgas, como podemos apreciar en las imágenes. Esta última y la primera son las que generalmente nos dan mejores resultados en el proceso cultivo. Como podemos ver en la imagen superior derecha, ahí es cuando ya obtenemos los diferentes, los gametos ya fecundados, ya listos para proceder a ser sembrados en los tanques de fibra de vidrio y continuar con el cultivo. Como podemos observar en las imágenes, la obtención de gametos, el reconocimiento del gameto masculino tiene una coloración lechosa, es típica de esta especie, como lo dije con respecto a Ostra del Pacífico, las dos tienen el mismo color. Acá podemos distinguirla porque los ovocitos tienen esta coloración naranja, típica de esta especie. Entonces eso nos facilita llevar a cabo las operaciones de cultivo de una manera mucho más versátil y hermánica. Así mismo, una vez efectuado la fecundación, se lleva a cabo el desarrollo embrionario. Para tal efecto se tienen que hacer los clivajes respectivos para poder seguir evaluando el desarrollo del primer corpúsculo polar, la expulsión del primer corpúsculo polar, el primer y segundo corpúsculo polar, como podemos apreciar en esta imagen, y de luego la primera división celular. Y de ahí sucesivamente ya el conjunto de divisiones que viene sucediendo, estas características nos permiten asegurar que las operaciones ejecutadas han sido correctas y adecuadas y nos vamos acercando a lo que es la etapa de inicio de cultivo. En cuanto al desarrollo embrionario y etapas de desarrollo, comprendemos diferentes estadios que la larva tiene que cumplir, como son el huevo, el primer cuerpo polar, blástula, gástula, trocófora. Con respecto a los tiempos después de fertilización, podemos apreciar ahí los diferentes rangos de tiempo que tienen que darse y los tamaños en micra que ellos corresponden. Hay que recordar también, resaltar que en este estadio la trocófora tiene un flagelo que ya le permite la movilidad. Asimismo, en este estadio ya el animal se encuentra en condiciones de poder incluso ya ir alimentándose. Entonces, para tal efecto, por ese motivo también hay que valorar las características del medio donde ellas se cultivan, porque existen oligoelementos que esta especie necesita para fortalecer su sistema y de esa forma desarrollar. En cuanto al inicio del cultivo larval, se inician a los 36 horas aproximadamente de haber obtenido el desove. Se inicia de esa forma ya evacuando todo el volumen de agua, como podemos ver ahí, haciendo uso de unos tamices selectores, las cuales retienen a la larva, como podemos ver en la imagen. Y de esa forma ya se encuentran en el estadio larval Beliger o larva D con longitud promedio de 96 micras. Y asimismo ya aquí se inserta la alimentación con microalgas, que generalmente son de tipo diatomea. Así mismo ahí podemos observar las imágenes, la larva Beliger o larva D con una foto en microscopio con lente de 40 aumentos, efectivamente. Podemos ver ahí las características típicas de esta larva en un buen color y movimiento. Para reiterar nuevamente, hacemos uso de los tamices, como podemos apreciar, las cuales abarcan diferentes numeraciones, oberturas de malla de luz, que van desde el número 45, 62, 74, 85, 100 y hasta llegar a los 150 micras, que generalmente es el último peldaño donde las larvas son retenidas con características para el asentamiento larval. Aquí podemos apreciar a nuestros colaboradores cuando vienen ejecutando las labores cotidianas, porque este tipo de trabajo generalmente se hace de manera diaria o interdiaria. Entonces hay que hacer un lavado de las respectivas larvas, extrayendo sustancias ajenas al cultivo o partículas que hayan caído al medio de cultivo, y de esa manera no afecten el desarrollo larvario. Como podemos ver en la imagen, ahí nuestro colaborador viene llevando a cabo la limpieza, la selección de las larvas, haciendo uso de implementos plásticos, los cuales son epóxicos. Asimismo también, nuevamente aquí podemos observar el conjunto de las larvas, las cuales tienen un color marrón típico de las microalgas que ellas ingieren. Asimismo podemos observar acá en la pipeta el movimiento ondulatorio que tienen estas larvas cuando tienen muy buenas condiciones de cultivo. Es como si estuviesen alegres. Asimismo, acá podemos seguir observando la torre de selección con tamizos superpuestos uno a otro para poder retener las larvas, como se dice, las cabeceras del cultivo. Asimismo hacemos uso de una cámara tipo Sedwi Rafter para hacer el conteo, y de esa manera saber qué cantidad de larvas vamos a cultivar los tanques en los recintos de cultivo, ya sean tanques de 5 o 10 metros cúbicos, o incluso muchos más. Y nos encontramos llevando a cabo todo ese procedimiento de cálculo. En cuanto a los estadios larvales, esta especie tiene que cumplir las diferentes etapas, como podemos observar. Dependiendo de los autores, existen diferentes tipos de clasificación. Pero para fines operativos de producción, para el caso nuestro, definimos cuatro puntos cardinales. Lo que es Belir o Larva D, Larva Umbonada, Larva Pedibelir, y Larva Pedibelir con mancho ocular. Esta característica que tiene la larva generalmente es la que más se aprecia en el mundo del cultivo de los molucos de Argopecto Impulcuratum, porque esto ya significa que ya están en plena etapa de fijación, cuando desarrollan el pie muscular y la aparición de la mancha ocular. Asimismo podemos ver en el cuadro las diferentes características, dependiendo la etapa de desarrollo que ellas tienen. En función a los días, el tamaño en micras, la densidad larvaria a la cual se van a establecer dependiendo la etapa de desarrollo, y la abertura de malla de tamiz que se necesita para poder retener determinado tipo de larvas, en función al estadio que ellas encuentren. Hay que resaltar aquí, como lo mencioné anteriormente, el último tamiz que generalmente siempre utilizamos, el 150. Esto ya es universal y todo lo que dedicamos a esta actividad lo sabemos. Ahí podemos observar el conjunto de larvas ya adheridas a una hebra de maya netlo, ya consagradas, de tal forma que ya permiten ellas llevar a cabo su alimentación. Tenemos que cuidarlas de tal manera que tenemos que asegurarnos de que esto continúa hasta el día del envío al mar. Pero, respecto al material de asentamiento larval, así como en Ostro del Pacífico hablamos de conchuelas molidas, de valvas de diferentes moluscos, en este caso es distinto. Nosotros llevamos a cabo el uso de sustrato tipo netlo, una malla azul a manera de, como si fuese un caramelo gigante, amarradas, anudadas en los extremos. Aquí en las imágenes podemos apreciar cuando se ejecuta el biologizado, que se sumerge en los materiales, en un tanque con agua, agregando unas dosis de microalgas para que se formen finas capas de microalgas o diatomía sobre la superficie. Y ello también incide en lo que el animal requiere para la fijación larvaria. Eso nos favorece bastante. Asimismo, aquí podemos ver en las imágenes cuando van armando los chululos, con un modo cuidado. Y asimismo, aquí podemos ver las camisetas verdes, que nos van a servir finalmente para el día del envío. Estas camisetas, todos estos materiales son reutilizables, no son descartables. Evidentemente, la vida útil de estos materiales va a depender del cuidado que se tenga. Son sumamente caros también, así que por eso hay que conservarlas. Ahí podemos apreciar que los materiales son lavados previamente y luego para seguir siendo desinfectados en el interior del laboratorio. Ahí podemos apreciar unas larvas con formación de ojo, o de mancha ocular, aproximadamente 220 micras. Estas características que uno posee, ve en esta fotografía, son típicas de una larva en buen estado. Cuando el vellum está bien desarrollado, el cilio bien movido. Entonces, estos animales tienen buenas características y gran probabilidad de superar la etapa decisiva que es la metamorfosis. Porque cuando uno ejecuta finalmente todo el marco productivo, la razón y el objetivo de todo no es en sí tener larvas, sino es producir semilla. Por eso es el motivo por el cual hay que cuidarlas día tras día. Esos 16 o 19 días de cultivo larvario tienen que ser sumamente bien dedicados. Muchas veces a los que trabajamos en laboratorio sabemos perfectamente que a veces se alteran las condiciones y a veces eso tenemos que sacrificar fines de semana y estar con la familia. Porque al final de cuentas el animal es nuestro verdadero jefe. Asimismo podemos apreciar aquí las larvas en etapa de fijación larvaria. Nuevamente la formación del maravilloso pie muscular como una bota, como si fuese el mapa de Italia, para algunos. Y acá entramos de lleno a lo que es la metamorfosis larvaria. Lo que dije anteriormente. Hay que cuidar a las larvas. Porque al final de cuentas, como reitero, no es en sí el cultivo larvario nuestro fin supremo. Sino es lograr las poslarvas. ¿Pero qué es la metamorfosis? La metamorfosis es una etapa decisiva de los boluscos donde se inicia inmediatamente después de la fijación. Donde desaparecen partes de la estructura larvaria, apareciendo otras nuevas y se reordenan otros órganos ya existentes para adquirir características propias del animal adulto. Por lo tanto, como podemos apreciar, esta es la etapa donde nosotros, los que trabajamos en laboratorio, tenemos que hacer un trabajo sumamente cuidadoso para lograr que esta etapa se supere. Por ese motivo, todos los días hacemos el seguimiento respectivo. Y aquí podemos observar cuando ya la poslarva desarrolla la isoconcha. Acá está el peine branquial, donde retiene los nutrientes que el animal necesite. Podemos ver acá el desarrollo de los bordes de la valva, la isoconcha nuevamente, con una foto muy notoria, muy clara, lo cual nos da la confianza de que ya tenemos una semilla, quínicamente hablando. Acá podemos observar más imágenes de la formación de la isoconcha. un halo que bordea la valva principal. Esto es sinónimo de crecimiento, y acá mucho más desarrollada. Y así, paulatinamente, van desarrollando hasta que ya llegan aproximadamente a las 350 micras, que son listas ya para ser enviadas al mar y continuar su cultivo. Este histograma representa el paso del tiempo y una vez que pasa el periodo de cultivo en ambiente controlado, la necesidad de alimentarse de las poslarvas es sumamente alta. Por ende, muchas veces, la densidad de células por mililitro que ellas demandan es tan denso, tan intenso, que no podemos a veces ya mantenerlos más. Porque ya no sería económico, bien, de tal forma que es mejor y conveniente ya enviarlas al mar. En este día, aproximadamente, entre el 27 y el 30º día, ya son enviadas al mar para que ellos finalmente retengan, filtren, alimento del medio natural. En las imágenes podemos apreciar el cultivo poslarvario y el envío al mar. Es el momento decisivo cuando ya llegamos a programar, hacer el envío de los chululos a las diferentes líneas de cultivo que poseemos en las instalaciones del Centro de Aguubutura a la Arena. Para tal efecto, siempre valoramos las características del escenario marino, para ese caso en especial, siempre verificamos días previos el pronóstico de tabla de mareas, las condiciones del viento y, idealmente, siempre enviarlos antes de las 6 de la mañana, porque esa es la hora mucho más calma, adecuada para tal fin. Podemos apreciar ahí el conjunto de nuestros colaboradores que día tras día nos vienen ayudando. Y aquí podemos apreciar el momento que las mallas netflix son embolsadas de tal manera para ser enviadas al mar. En esta imagen podemos ver el cambio de camiseta. Sí, porque efectivamente, vuelvo a la imagen anterior, esta camiseta verde, conforme avanzan los días, finalmente se taponan. Recordemos que en el escenario marino existen diferentes organismos que enadan y también necesitan asentarse, y, por ende, también se focalizan sobre la superficie de la malla verde. Y esto entorpece el intercambio de fluidos que debe existir entre la parte interna y externa de los sistemas. Por ende, al paso de los 15 días, aproximadamente, a veces menos, por eso es importante el monitoreo, estos son tiempos aproximados, hay que cambiar esa camiseta. Por ende, hay que hacer todas las operaciones de una manera muy precisa para que de esa manera aseguremos la producción de semillas. En esta imagen podemos apreciar el tamaño de una semilla de laboratorio con 32 días de vida en relación a una moneda. Fíjense ustedes cómo es para ese periodo de tiempo. Entonces, asimismo podemos apreciar a simple vista que toda esta densa masa blanca que uno aparentemente lo ve ahí como si fuera nada, haciendo un zoom, podemos apreciar semillas, semillas fijadas en netlong con 45 días de vida. Y asimismo acá podemos observar el desdoble del sistema de fijación con 60 días de vida con una talla aproximada de 8 milímetros de longitud. Con lo cual ya prácticamente ya estamos listos para poder sucederlo en el marco productivo a la área de cultivo inicial. La cual ya le compete a las diferentes unidades de producción que posee nuestro país en diferentes partes del país. Asimismo podemos apreciar ahí una densa cantidad de semillas en toda la superficie del cululo. Ahí a veces no hay ni de dónde tocarlas así que hay que hacerlo con sumo cuidado. En este caso son sistemas de fijación con 60 días de vida y talla aproximada de 8 milímetros. Otras imágenes más donde se puede apreciar ya el desdoble del sistema de fijación con 60 días de vida. Dice ahí. Entonces es la etapa cuando ya incluso viendo, valorando la talla en sí, ya las tenemos que ir desprendiendo para poder desdoblarlas. Porque ya a veces una contra otra se empiezan ya a pegarse y de esa manera también entorpece el proceso de producción y por ende puede apuntar mortalidad. Porque se hacinan en el sistema y hay que evitar ese hacinamiento. Y bueno, aquí podemos observar una imagen donde apreciamos ya un conjunto de semillas donde la imagen podemos ver la que puede cogerlo con la mano pero al cabo de unos cuatro meses sería imposible. Hasta nos puede dañar. Pero esto representa para todo el cuerpo técnico que trabaja en el Centro de Agricultura de la Arena y todos los profesionales y técnicos y operarios que nos apoyan el reflejo del éxito laboral que cada día ejecutamos y tratamos de poner un granito de arena para el desarrollo de la cultura. Así que eso es con respecto a mi exposición. Muchas gracias por la atención brindada. Espero que hayamos un poquito aclarado más aún su conocimiento que seguramente ustedes ya lo tienen y cultivemos vínculos de todas maneras solicitarles la visita al fanpage darnos una mano si les ha gustado o alguna recomendación del caso y desearles mucho acceso. Gracias. Gracias. Gracias ingeniero Oswaldo Maita por su exposición muy brillante y muy notable. Dándole las gracias a nuestro ponente queremos recordarles que se registran sus nombres y apellidos en el chat del aplicativo para aquellos que deseen certificado y que lo soliciten al correo que aparecerá al final de la presentación vijecaleta arroba gmail punto com con la palabra clave vijecaleta previa inscripción en el formulario de registro. Continuando con el presente evento tenemos la participación del panel de profesionales quienes harán un comentario sobre el tema de la ponencia. vamos a presentar al ingeniero Víctor Chile Laime adelante ingeniero muchas gracias Carlos de todo muy buenos días a todos los presentes de este evento virtual que organiza Fondepest sábado 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 de agricultura agradecer por su participación bueno como también felicitar por la brillante exposición de nuestro colega Osvaldo bueno como nosotros sabemos con chabanico es uno de los molucos muy más importantes en la agricultura peruana representa una especie importante de producción en la agricultura marina así que esta especie generalmente se desarrolla en las zonas norte del Perú buena por las condiciones adecuadas que presenta la zona y permite que pueda haber una producción de medio natural de la semilla sin embargo es importante destacar que la producción permanente sostenida de semilla es mejor a través de Hachery que como bien ha explicado Osvaldo necesita unas condiciones adecuadas de infraestructura y manejo técnico pero se puede desarrollar este tipo de producción de la semilla con un manejo adecuado la producción de concha de anico si bien es cierto que se da en el norte del Perú pero también se puede dar en otras zonas la zona sur por ejemplo pero el tema es la provisión de la semilla el tema de la logística el transporte de la semilla que no permite que podría desarrollarse ha habido intentos y también algunos proyectos de cultivo de concha de anico en el sur dada estas circunstancias nosotros a través del centro de agricultura de Morrozama con incoordinación con el centro de agricultura de la arena hicimos algunas pruebas de fijación remota como también explicó el colega Osvaldo que hay una etapa de cultivo larvario las larvas tienen una etapa digamos de fijación remota cuando llegan a esta las larvas con mancha apular en ese periodo se puede trasladar las larvas a distintos lugares como nosotros trasladamos del centro de agricultura de la arena a Morrozama ¿no? varias horas de transporte y previa acondicionamiento en el laboratorio en el centro de cultivo de Morrozama fijamos las larvas para obtener la semilla hicimos como tres pruebas de las cuales tuvimos resultados importantes las larvas fijadas lo enviamos al mar una zona de concesión marina que en ese entonces el gobierno general de Tacna tenía un proyecto de cultivo de concha abanico resultados importantes para obtener la semilla que permitió también suministrar la semilla al proyecto en ese entonces de gobierno general de Tacna hicimos seguimientos de todo el proceso donde hubo resultados positivos ¿no? de crecimiento es así que la tecnología o en una etapa en este caso la aplicación que se llama la aplicación remota se puede realizar en otras zonas previa implementación de un ambiente adecuado para la aplicación que permite manejar adecuadamente la provisión de la semilla porque como ya dije anteriormente el tema de logística implica mayores costos para traslado a la semilla ¿no? había experiencias de traslado a la semilla donde hubo mortalidad alta ¿no? entonces si bien es cierto la producción de concha abanico que se desarrolla ampliamente en el norte del Perú se puede desarrollar en otras zonas y además es una alternativa tecnológica que permite digamos cultivos en el sistema del mar que básicamente se trata de mantenimiento claro al inicio previa instalación de la infraestructura ¿no? entonces eso es una de las alternativas el tema de la proyección la semilla ¿no? bueno eso es lo que quería comentarles de mi parte muchas gracias y a todos los presentes gracias gracias ingeniero Víctor Víctor Chile continuaremos para finalizar con la intervención del ingeniero Flavio Saldarriaga Saldarriaga adelante ingeniero gracias Carlitos muy buenos días a todos los participantes agradecerles por darse este tiempo y venirnos acompañando los sábados de acuicultura que organiza la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura del Fondepest felicitar al ingeniero Osvaldo Maita por su excelente exposición en el tema de Vivalvos como sabemos la agricultura es muy importante y viene creciendo lo que hace imperativo que se desarrollen mejores técnicas de manejo o gestión de los reproductores para la producción de larvas de buena calidad y asegurar el éxito en aderanjas de engorde como hemos observado muy bien lo vienen realizando en el Centro de Cultura de la Arena con la producción de semilla de ostra del Pacífico y concha abanico se han logrado las técnicas en este centro las cuales se reflejan en las asistencias técnicas y capacitaciones que realiza el ingeniero Osvaldo Consequib Como sabemos los vivalvos son animales ideales para la acuicultura ya que son herbívoros que requieren de un manejo mínimo y que no necesitan más alimento que las algas que se encuentran de forma natural en el agua de mar Los métodos y tecnologías del cultivo requieren constantes mejoras para poder satisfacer la demanda reciente y para convertir el cultivo de vivalvos en una actividad económicamente atractiva para los inversores y para aquellos que deseen iniciarse en dicha actividad Cada vez será de vital importancia mejorar la eficacia de las actividades acuícolas dado que las zonas donde se puede practicar el cultivo de moluscos en el mundo ya son limitadas y será cada vez más difícil encontrar nuevos emplazamientos para esta actividad debido al incremento de la presión demográfica y el desarrollo urbanístico de las costas con ostra del pacífico producida del centro de agricultura de la arena hemos realizado pruebas con el vivaldo pruebas de transporte de semillas es así que hemos visto o observado que desde casma hasta tumbes por un periodo de 20 horas y lo mirable de esta especie es su resistencia que ha tenido aunque con una cajita de tecnopor con un paño humedecido hemos tenido una sobrevivencia del 99% esa es una ventaja de esta especie y de adaptarse rápidamente a las condiciones ambientales acá en la región de tumbes este es un buen indicativo para la diversificación de cultivos acá en la región tumbes entonces yo para culminar agradecerles nuevamente y invitarlos a seguir participando en nuestros próximos cursos virtuales de agricultura muchas gracias gracias ingeniero Flavio Salderreaga y gracias a los dos ingenieros por su participación con sus comentarios en este momento desarrollaremos las preguntas realizadas a través del chat del aplicativo pero antes queremos solicitar a las personas que tengan consultas adicionales sobre el tema háganla llegar al siguiente correo diejecadeta arroba gmail punto com el cual se va a encontrar al final de la presentación en este momento se encuentra en la pantalla ahí nos pueden hacer llegar cualquier comentario adicional o consulta que tengan pasemos con el desarrollo de las preguntas ingeniero Osvaldo Maita Castellano Ok Bueno para complementar la exposición brindada algunas preguntitas nos han hecho partícipe una de ellas representa haciéndonos alusión a que las cepas de microalgas que utilizamos en el laboratorio que han sido adquiridas o han sido purificadas al respecto mencionar que han sido adquiridas de diferentes fuentes evidentemente tenemos un laboratorio que contiene posee un termoplasma evidentemente diferentes zonas laboratorios diversos y también de universidades con respecto a la densidad o ración alimenticia de microalgas que utilizan en el periodo larval y nos hacen una pregunta al respecto mencionar que Ostra en el Pacífico es mucho más voraz definitivamente con respecto a Concha Banico podríamos decir que inicia su cultivo digamos en un promedio de 20.000 células por mililitros recordemos que toda especie incrementa su metabolismo en la medida que también se incremente la temperatura en el medio donde vive en ese sentido nosotros sabemos que Concha Banico es mucho más menos demandante diríamos en cuanto alimento de microalgas y por ende también para optimizar este procedimiento hacemos la alimentación por goteo entonces de esa manera nos aseguramos que todas las larvas ingieran el alimento que usamos respecto a Ostra la densidad alimenticia que iniciamos como dije ya que es el doble estamos hablando de 30.000 células por mililitro para finalizar hasta con 95.000 células por mililitro como reitero Ostra es muy voraz ahí sí bastante hacemos incidencia en el cultivo masivo y no son muy exigentes o sea se les puede dar diferentes variedades en cambio con Chabanico hay que ser un poquito más dedicado más preciso a la hora de suministrar en los tiempos saber que al sexto día interviene que tose rojal citrans para que las valvas y por ende ahí tenemos mucho más cuidado nos hacen otra pregunta en relación al cultivo de Concha Banico en la población inicial de larvas nos dice producidas en el laboratorio en una campaña ¿qué porcentaje llega a fijarse de esta población? nos dice un poquito como que la pregunta no la hay que armarla disculpen ustedes estoy tratando de leerla interpretarla cuando son transportadas a la línea y ya creo que acá lo que nos quiere decir la pregunta es que ¿qué porcentaje de la población de larvas que inician que llegan a fijarse? bueno para mencionar que es referencial muchas veces para el propósito de cultivo de semilla de Concha Banico en el laboratorio hoy en estos tiempos suceden oleajes anómalos con más regularidad que hace más de 12 años que los que trabajamos aquí antes todo era previsible diríamos en cierta forma pero para efecto de Concha Banico de todo el lote del 100% generalmente llegamos a la fijación de ese total un 10 a 30% de este conjunto larvario tenemos un retorno aproximado del 10% para el caso de Ostra de todo el 100% que inicia el cultivo es muy interesante esto llegan a asentarse el 60% de la población poca mortalidad y de esa cantidad que ingresa a fijación larvaria de Ostra el 50% está sobreviviendo es una buena diferencia siguiendo con la pregunta a ver la fijación de la Ostra la realizan sobre qué sustrato respecto al sustrato que se emplea para la Ostra el Pacífico hemos hecho pruebas con diferentes tipos de conchas molidas hemos hecho lo hacemos también con balanos o sea como dicen picachos molidos también con conchas de abanico las balbas de conchas de abanico molidas también de las mismas ostras adultas que nos dejan sus balbas esas también las molemos hemos tenido interesantes resultados eso también es materia de repente de que se viene a hacer algunos estudiantes integrados pero hemos tenido buenos resultados evidentemente con las mismas balbas de la Ostra de las adultas como dicen la madre concha otra pregunta que nos hacen es ¿es rentable producir semilla de Ostra de la Sostrea gigas? nos hacen esta pregunta y sí pues o sea en realidad justamente esta mañana venía pensando la propuesta de valor que podemos dar entonces a incidir en que si este organismo ya tiene ya buen tiempo que lo venimos adaptando acá en las mediaciones del Centro de Agricultura de la Arena estamos en Ancash entonces sí consideremos que lo que viene sucediendo con Trucha en el sur es un ejemplo muy maravilloso que donde hoy por hoy se llega a producir grandes cantidades y gran cantidad de ese lote lo consume el mercado peruano ese es el sueño de la agricultura que al menos yo espero al respecto Crasostera Gigas tiene una una carne muy nutritiva tiene buenos índices de hierro tiene buena cantidad de zinc o sea es nutricionalmente hablando tiene muy buenos atributos por lo tanto creo yo que para los emprendedores creo que puede ser una gran apuesta otra pregunta nos dicen nos dicen ¿qué cantidad de espermatozoides expulsa un macho de ostra? bueno generalmente promediando nosotros para nuestra experiencia hemos tenido más o menos contabilizando más de 50 millones una ostra generalmente cuando empieza a expulsar espermios es constante eso también es una particularidad que tienen tranquilamente con un par de ellos concluimos un desorden controlado otra pregunta que por acá de repente no se viene haciendo ¿cuántas semillas sobrevive? eso ya lo había comentado acá nos dicen y qué cuidado por el cambio de laboratorio a mar nos dicen sí efectivamente hay una tasa de mortalidad que puede ser manejable y efectivamente tiene razón cuando uno hace envío de los chululos a suspenderlos al mar mucho depende de la de la maniobra de la manipulación de este organismo consideremos como le dije hace momentos con chabanico se adhiere fija el visum sobre la superficie pero no es césil o sea un simple sacudón lluvia de semillas al piso entonces eso es una particularidad que hay que tomar en cuenta al momento de sembrar los chululos en el mar por ese motivo lo decía hay que hay que hacerle envío generalmente una recomendación siempre antes que salga el sol valorando las características del pronóstico de tabla y mareas todo eso nos da por lo menos cierto auspicio de que vamos a tener buen retorno a veces puede hacer un glorioso trabajo el laboratorio pero simplemente en el envío ahí hemos perdido y eso y eso sí nos ha pasado algunas veces cuando hemos hecho asistencias técnicas hemos visto esa característica y hay que tener cuidado por eso con la concha vanico a diferencia de ostra el pacífico que sí es césil y básicamente las hacemos desarrollar hasta que alcancen 3.5 milímetros en ambiente controlado prácticamente ya están aseguradas ellas sí se van al mar ya a grandes citas en sistemas con mosquitera y ya para emprender su crecimiento y bueno nos dicen de querer iniciar el cultivo de ostras cómo podría asegurar el abastecimiento bueno una de las características muy importantes es saber que en la franja costera de nuestro país el único lugar que tiene este recurso es el centro de agricultura en la arena creemos que los tiempos cambian evidentemente esta circunstancia que nos aqueja a todos nos da pie a tener que variar a diversificar creo yo y sí para efecto de cualquier coordinación de temas de semillas evidentemente canalizarlo con la dirección general de capacitación y desarrollo técnico en agricultura del Fondepes así que esa sería la vía pues nos hacen preguntita de cuánto tiempo están las líneas de captación entonces creo que hay ahí un error porque esta mañana no hemos hablado de captación hemos hablado de producción de semillas en ambiente controlado bueno nuestras preguntas son muy similares que ya contesté bueno nos hablan del tema de desove controlado nos dicen un poquito que las preguntas trato de entenderlas y sí pues efectivamente nos hacen acá nos dicen si el desove respecto al desove de Argopecta en purpuratus han llegado a tener el problema de polispermia y si se puede controlar claro que sí evidentemente porque lo dije el cultivo controlado eso tiene que ser de cajón la característica a resaltar porque si no controlamos esas características entonces no estaríamos haciendo hatches entonces efectivamente cuando uno empieza esta actividad hay que hacer uso de los aparatos microscópicos tener la pericia de hacer los conteos rápidamente porque eso de la motilidad de los espermios también se va perdiendo conforme pasa el tiempo entonces hay que tener bastante preparación al respecto entonces el cuerpo técnico que nos acompaña en todos los centros de agricultura de alguna manera lo hemos logrado y por eso es que tratamos de transmitir a través de nuestras asistencias técnicas en las diferentes regiones del país para que también puedan obtener la destreza bueno señores eso sería todo muchísimas gracias reiterando nuevamente el agradecimiento por su atención gracias ingeniero Maita Castellano Osvaldo Maita Castellano por su por responder las preguntas que nos hicieron llegar queremos reiterarle a los participantes que para solicitar los certificados deben seguir tres pasos primero inscribirse en el formulario de registro del curso segundo participar en el curso y enviar un mensaje indicando su nombre y correo en el chat del Zoom para saber que han estado presente y tercero luego enviar un correo adilgecadeta arroba gmail punto com solicitando el certificado con los datos personales estos correos se recomienda que se envíen hasta el día martes para que puedan ser emitidos en el transcurso de la semana finalmente informamos que los videos de los cursos se encuentran publicados en el canal YouTube de nuestra institución gracias habiendo concluido la participación de nuestros ponentes queremos dar por finalizado el presente evento esperando haber cumplido sus expectativas e invitarles a participar en el próximo evento normas técnicas para la acuicultura peruana también invitamos a observar el siguiente video sobre las actividades que desarrolla el FONDEPES agradecemos su participación que tengan todos ustedes muy buenos días gracias gracias Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.